¡Mira! ¡La reina Isabel! ¡Pero usted no murió! No, Juan. No estoy muerta. Es que me escapé del palacio. ¿Y por qué hiciste eso, Isabel? Es que hay tanta comemierdería en ese palacio. ¿Y quieres huir de esa comemierdería? Es que busco el origen de la mierda y me dicen que lo puedo encontrar en tu Capitolio.